Buenas noches y bienvenidos a las cosas como no son. Finalmente, en el curso de esta tarde, el presidente de la República publicó un tuit en el que informa que ha aceptado la renuncia de su ministro de Defensa, el señor Walter Ayala. Esperemos que esto culmine una crisis que se ha prolongado innecesariamente y que, sobre todo, dé lugar a un nombramiento de una personalidad con experiencia y que pueda satisfacer a las partes para evitar que el clima de polarización y de enfrentamientos pueda prolongarse a propósito de una materia que, más que ninguna otra, como la defensa nacional, debería ser objeto de un amplio consenso nacional, justamente. Para discutir sobre ese tema y otros que se han planteado en el Parlamento, incluido el tema de las irregularidades en el examen organizado por el Minedu, hemos invitado a dos congresistas de dos bancadas diferentes, quizás en los dos polos opuestos de nuestro espectro político. Por una parte, la señora Kelly Portalatino, que es miembro de la bancada de Perú Libre, 34 miembros, y por otra parte, el señor Diego Bazán, que es miembro de la bancada de Avanza País, que ahora tiene, si no me equivoco, 11 miembros. Muy buenas noches y bienvenidos a RPP, señores miembros del Congreso de la República. Buenas noches, don Fernando. Es un gusto como siempre hacer tu programa. Un gusto brindarme el espacio y que escuchen todos nuestros hermanos peruanos. De acuerdo. Yo quisiera comenzar preguntándoles cómo juzgan ustedes la manera como ha, digamos, sido oficializada la salida del señor Ayala del Ministerio de Defensa y cuál es el perfil que debe tener su sucesor o sucesora. Bueno, el ministro, en primer lugar, ya tomó la decisión de dar un paso al costado y la prerrogativa lo ha tenido el presidente y ya hace poco lo ha aceptado su renuncia. Y creo que lo que todo ciudadano peruano quiere es que un ministro tenga esa vocación de servir, tenga la apertura de diálogo, tenga esa capacidad de gestión pública que requiere en este gobierno a un ministro penario. De acuerdo. Señor Bazán, ¿cómo juzga usted la salida de esta crisis o por lo menos la renuncia aceptada del señor Ayala y cuál es el perfil que debe tener su sucesor o sucesora? Yo creo que la presencia del señor Ayala ya resultaba insostenible puesto los hechos que ya todos conocemos que han sido bastante cuestionables y considero que el ministro, aparte de la experiencia y preparación en temas de defensa nacional, tiene que tener claro respeto por la constitución política del país. Acá tengo la constitución. En el artículo 172 de la constitución política se dice que los nombramientos de los altos cargos de las Fuerzas Armadas precisamente son propuestos por las mismas Fuerzas Armadas. No es una designación política. Y si un ministro no tiene respeto por la constitución política, no hay otra cosa que dé un paso al costado, por supuesto. Por otra parte, señora Porta, latino, hemos visto esta tarde un tuit de Vladimir Serrón, que es el fundador y secretario general de su partido, en el que dice que producida la salida de Adenayala, se pregunta cuándo saldrá el señor Pacheco, que como sabemos es el secretario general de la Presidencia de la República. ¿Cómo interpreta este tuit usted? Bueno, también dentro de mis tuites, el comentario que he hecho es casi parecido al secretario general nacional. ¿Por qué? Porque hemos visto a través de los medios de comunicación que se han deslizado, algunos de WhatsApp, que brinda pues alguna información, y sobre todo que el secretario general no está cumpliendo sus funciones, sus facultades que les competen. No puede generar intromisiones ante este gabinete, también que hay una ministra, en este caso la Premier, que tiene su facultad de poder coordinar. Por lo tanto, el señor está tomando atribuciones que no les competen. Por este motivo y por otros puntos, hemos creído conveniente dentro de la batalla del libre, que tiene que dar un paso al costado por la salud y gobernabilidad del país. Señor Bazán, ¿qué piensa usted de este tuit de Vladimir Serrón pidiendo la renuncia también del secretario general de la Presidencia de la República? Me parece lamentable que hasta el día de hoy el señor Friga entró metiéndose en asuntos muy particulares del Ejecutivo. Considero que sus opiniones siguen desestabilizando al Ejecutivo. Hoy más que nunca necesitamos estabilidad como país. Desde el Congreso de la República le brindamos la confianza al Ejecutivo. Particularmente fue uno de los de mi bancada que votó en verde y a favor de la confianza del nuevo gabinete. Sin embargo, considero que hasta el día de hoy no hay voluntad alguna de querer hacer las cosas bien en favor del país y de los más pobres, que hoy más que nunca lo necesita. Pero, señora Portalatino, cuando Vladimir Serrón pide la salida de un puesto de confianza, ese sí político, este no es institucional como la Fuerza Armada, es la persona que trabaja y despacha junto al presidente todo el día, el señor Serrón se ubica claramente en la oposición. En primer lugar, todo ciudadano peruano puede vertir opiniones y eso es normal. Pero aquí nosotros, como partido y como colegista oficialista, nosotros podemos vertir también críticas constructivas por la gobernalidad y por mejorar, pues, no estas facultades que quise cada funcionario del Estado. Pero no quiere decir que seamos nosotros opositores al gobierno, queremos todo lo mejor porque nosotros representamos al pueblo y por ende nos exigen que tengamos resultados. Y eso es lo que queremos decir. Ahora, crítica constructiva no parece, ¿no? Cuando uno pide la renuncia que nadie de la oposición está pidiendo por ahora. ¿Usted diría que esto acredita la interpretación que hacen algunos de que ha aparecido una corriente frugiserronista? Pero eso es perfección, mi estimado Fernando. No, es una pregunta. Yo le pregunto a usted. No es una percepción mía. Quiero saber lo que piensa usted. Yo no he dicho lo que yo pienso. Ah, perfecto. Lo que quiero manifestarles a todos nuestros hermanos peruanos y los que me conocen en la resonancia y ahora, pues, en el IMA Metropolitana, que nosotros, pues, en ningún momento hemos hecho un pacto con la bancada de Fuerza Popular. Eso le dejamos bien claro y somos confundentes. El segundo punto es que nosotros habremos tenido coincidencia en su momento para dar el voto de confianza, pero no vamos a estar, pues, a favor o coincidir con alguna ideología de Fuerza Popular. Al contrario, nosotros queremos y estamos llamando a una asamblea constituyente y plurinacional y eso es evidente y en todos nuestros espacios lo estamos evidenciando y demostrando. Creo que desde ahí hemos dado nuestro punto de vista y hemos sido, pues, diferentes a eso. Pero algunos dicen que ustedes están planteando eso, que en efecto está dirigido contra la Constitución que se hizo bajo la autoridad de Alberto Fujimori, pero que en las políticas públicas concretas, lo que se va a hacer, porque es difícil que lo de la Asamblea Constituyente se haga, por ejemplo, transportes, sí coinciden con el fujimorismo. Vuelvo a manifestar, deben ser opiniones personales que puedan vertir algunos medios de comunicación, pero particularmente si el ministro de Transportes está haciendo algunas acciones políticas que van a favorecer a la gobernabilidad, van a ayudar a que uno de los puntos fundamentales que han salido dentro de su cartera, es que el diésel, pues, ingrese al fondo de compensaciones del combustible. Por lo tanto, eso es una iniciativa que es muy saludable, sabiendo que el petróleo y a nivel nacional se ha elevado el barril. Hoy en día está 100 dólares el barril. Creo yo que en esas situaciones tenemos que darle mayor tranquilidad financiera a los transportistas, y es una política de Estado que ha aplicado el ministro. Cosas positivas tenemos que saludarlas, ¿no? Y eso creo que lo estamos haciendo. De acuerdo. ¿Y cómo percibe usted, señor Bazán, la posibilidad de que sea una realidad, lo que algunos analistas sostienen, que está constituyéndose una corriente fujicerronista? Es decir, usted, desde su perspectiva política, ¿cómo ve la posibilidad de que los dos extremos de nuestro espectro puedan coincidir, por ejemplo, para oponerse a la reforma del transporte? Bueno, definitivamente hay puntos en los que vamos a llegar a concordar, no necesariamente el fujimorismo y Perú Libre, pero me ha parecido grato escuchar de parte de la congresista y qué bueno que la bancada oficialista entienda que nosotros, congresistas, podemos hacer críticas constructivas. Espero que esa posición no les enoje, pero lo que sí veo de la bancada oficialista es que más que hacer críticas constructivas, lo que quieren es tener ministros a su antojo, ministros que vayan de acuerdo a lo que ellos están persiguiendo. Y en ese sentido, lo que nosotros desde el bloque democrático buscamos es ministros a la altura de las circunstancias de los problemas que tiene el país, ministros que tengan la meritocracia para asumir el cargo de la capacidad, el perfil técnico que busca en este momento, que tiene las necesidades del país y que tiene la capacidad de solucionarnos. En ese sentido, yo creo que estamos haciendo un trabajo consecuente y para nada somos obstruccionistas. Eso hay que dejarlo bastante claro. Yo quisiera preguntarles a ambos ahora qué piensan sobre las medidas anunciadas que han comenzado a aplicarse hoy para el transporte interprovincial y que se ampliará a todo lo que son actividades en espacios cerrados de obligación de presentar un carné con la doble vacunación para poder acceder a esos servicios. Desde el 15 de diciembre, todos los mayores de una cierta edad no podrán entrar ni a restaurantes, ni a cines, ni a transporte público, ni a centros comerciales si no prueban haberse vacunado dos veces. ¿De acuerdo o no, señora Portalatino, con esta medida? Como médico y como madre y mujer, por supuesto que voy a estar de acuerdo a políticas públicas que se lleven una salud y beneficio a la población. Vamos a permitir que nuestros hermanos peruanos sean responsables y que también nosotros, como es el hermano región de Piura, actualmente ya el hospital está colapsado con COVID-19. Entonces, no vamos a permitir que en la capital se lleven ese tipo de situaciones. Y está dentro de nuestra gestión, de nuestro gobierno de pueblo, dar esas direcciones, normas técnicas. Hay que acercarles. Y el peruano tiene el acceso a ser vacunado primera, segunda, hasta la tercera dosis como respuesta. Y eso está que quede a todos los peruanos sin ningún costo. Señor Bazán, ¿está usted de acuerdo o no con esta restricción a la libertad para exigir que algunas actividades bajo y techo cerrado requieran para entrar centros comerciales, ya hemos dicho, galerías comerciales, transporte público, cinemas y restaurantes, doble vacunación? ¿De acuerdo o no? Coincido con mi colega Portaratino. Este es un tema que la población debe entender que se hace en beneficio del colectivo, de toda la gente para cuidarlo, obviamente. Y coincido también en que la estrategia de vacunación tiene que mejorar. Ya se está descentralizando más el tema de la vacunación, pero necesitamos llegar a los lugares más alejados, no solo exigir. Y ese es el trabajo del ministro de Salud en las próximas semanas, llevar a los lugares más alejados, continuamente recorro las provincias más alejadas de mi región, y veo que aún el nivel de vacunación no es el adecuado para conseguir la inmunización del rebaño, que es lo que se intenta buscar en este caso. Por lo demás, estas medidas que si bien es cierto un poco afectan la libertad de la población, debe considerar la población que es en beneficio de todos los peruanos y en beneficio de no llegar a esta tercera ola, que gracias a Dios ya vamos en la semana 28, y a diferencia de la primera, que tuvimos 15 semanas de diferencia, estamos ya prácticamente en el doble y no hemos tenido con la bendición de Dios la tercera ola. Nos queda tiempo para otro tema, que es el tema de la educación, que lamentablemente ha dado lugar a esta revelación, un examen que debía ser dado por 250.000 maestros en nuestro país, maestros que tienen la ilusión de ser nombrados en algunos casos al cabo de varios años de carrera y pagando ellos de su bolsillo curso para poder aprobar el examen, resulta que una mano negra ha manipulado este examen y ha difundido sus resultados de una manera clandestina. ¿Su opinión sobre este hecho sin duda alguna grave, señora Portalatino? En primer lugar, se ha manchado la transparencia de este examen nacional que nos genera a nosotros, a todos los peruanos, que va a brindar el espacio y la estabilidad al educador. Pero sí solicitamos, y por qué no exigir que se investigue exhaustivamente y que llegue a ser responsable, ese funcionario, que ha podido infringir y por lo tanto, pues que ya se ha retirado de este Ministerio de Educación, porque no podemos permitir que estos factos irregulares se sigan cometiendo en un gobierno de pueblos. Por lo tanto, ahí tiene que tomar acciones inmediatas para finalmente el Ministro de Educación. Señor Bazán. Bueno, este hecho lo considero gravísimo. En ese sentido, tiene que existir un responsable político de toda esta situación. El Ministerio de Educación se ha manifestado indicando que la prueba la tenía a cargo el INEI. Sin embargo, hay que recordar que el mismo convenio afirma que la supervisión de todo el proceso estaba a cargo del Ministerio de Educación. En ese sentido, estoy promoviendo el día de hoy y estoy corriendo las firmas necesarias para proceder a la interpelación del Ministro de Educación, que ya viene siendo cuestionado hace muchas semanas, desde el día de su nombramiento. Pero este hecho resulta gravísimo porque usted lo ha mencionado, afecta a más de 250 mil docentes que soñaban con obtener una plaza. Hay que tener en cuenta que los vacantes son mínimas. En ese sentido, el hecho de que inclusive 10 o 20 docentes hayan tenido acceso a esta prueba ya determina que esta prueba se está invalidando producto de esta filtración. Y responsabilizo políticamente al Ministro de Educación sobre este caso gravísimo y por lo tanto, desde acá le pido a la Ministra Mirta Vázquez y al Presidente de la República que le pidan que dé un paso al costado. ¿En todo caso nos está confirmando que ustedes van a presentar una moción para que el Ministro sea entrepelado entre otras razones por este tema? Por supuesto, este tema es gravísimo y tiene que existir una responsabilidad política al respecto. Se debe investigar desde dónde y cómo se filtró ese examen. Pero lo que es claro es que el Ministro de Educación tenía que garantizar que este examen se haga con transparencia y con la meritocracia del caso. Yo sé que esto va a retrasar un poco el nombramiento de los docentes. Sin embargo, no creo que deba hacerse como plantean algunas personas que por nombramiento directo acá tiene que primar la meritocracia en el país. En ese sentido, cuanto antes, el Ministerio de Educación tiene que nombrar a un nuevo proceso de evaluación que se tiene que hacer con toda la transparencia del caso. Y pedir disculpas a los maestros que se han preparado para este examen y que se ven víctimas de un caso grave de corrupción. Señor Portalatino, ¿firmaría usted esta moción pidiendo que se interpele al Ministro de Educación? Justo quería abordar ese punto que es muy importante que siempre Acción Popular o otras bancadas siempre generan ¿qué? Alguna excusa para interpegar. Nuestros hermanos peruanos están cansados de generar una estabilidad de gobierno. Por favor, pensemos en ellos. En estos momentos quieren proyectos de gran envergadura. Que se llegue a investigar y que se sancione al responsable porque no el ministro tiene otras facultades también que asigna o también él va a tomar acciones y que se haga una recepción a todos los actos que se ha venido dando pero también llevemos bien las cosas todo un debido proceso eso queremos nosotros los peruanos y por lo tanto no vamos a tomar acciones como es la interpelación del ministro del ministro para que llegue y calce a medida de las demás bancadas. Pero eso quiere decir que usted es favorable a una investigación pero no a que se establezcan responsabilidades políticas de la autoridad de ese sector. Por supuesto que queremos nosotros responsabilidades políticas pero ¿por qué a la cabeza? ¿por qué no al responsable que ha convocado que lidera lo que corresponde al concurso? Y también que caiga ese concurso y que se lleve a nuevos concursos de forma correcta transparente eso es lo que queremos jamás vamos a querer que se perjudique a nuestros docentes nuestros educadores que su propio bolsillo sale para poder seguir generando mejores capacidades ¿no? Eso sí nosotros respetamos pero también hay que ser objetivos y veraces en una coyuntura donde estamos pasando. De acuerdo hemos comprendido entonces señora su punto de vista es personal o piensa usted que los 34 miembros de su bancada pensarán como usted porque los hemos visto sobre estos temas sobre todo siendo Gallardo un hombre vinculado al FENATE más que a Perú Libre hay a veces miembros de su bancada que no le expresan una gran simpatía Hablamos por los 37 congresistas Sí Todos están de acuerdo en eso en defender al ministro Gallardo Nosotros el día de mañana vamos a tener una reunión para tomar acciones pertinentes sobre todo las acciones que están generando con las interpelaciones de los mismos Mañana vamos a debatir y vamos a consensuar Mañana sabremos entonces qué piensa el conjunto de la bancada de Perú Libre sobre este tema Muchas gracias por su presencia en RPP señora Portalatino señor Bazán que tengan ustedes buenas noches y quedamos naturalmente curiosos de ver qué se decidirá mañana en todo caso ya no habrá interpelación al ministro Ayala puesto que ha renunciado y su renuncia ha sido aceptada esta tarde por el presidente Pedro Castillo Vamos a hacer una pausa y después hablaremos más sobre educación y sobre este tema del examen con su mácula grave con el secretario general de SUTEP señor Lucio Castro